jajaja jajaja Lo agarré, Perdo el América, el chivas gana Pero por el que por a mi también jajajaja Por qué te cortan el cabello Por qué te perdes bien No, que tu te me abriste Papá no te habrás hecho esto ah No, no le manda a la otra, a YouTube. América, dos, chivas, tres. ¿Tienes también de tres? Sí. No grabes para abajo, ¿eh? Sí. Ay, hasta que cada vez se va más viejo. No, no. ¡Ay, déjame ello! ¡Ay, déjame el pelo! ¡Ay, cabello! A ver, Iglesia. ¡El cabello! ¡El cabello! ¡El cabello! ¡Ay, ya vi el cabello! ¡Ay, ya!